En instantes, a pesar de las intensas lluvias que azotaron el departamento cruceño, los productores de soya han garantizado la exportación del grano, como también el consumo interno en el país. 100.000 hectáreas de menos fueron sembradas debido a las inclemencias del tiempo. En instantes, en al día. Miércoles 17 de enero, organizaciones cívicas y sociales han anunciado que a partir de las 10 de la mañana de este jueves, realizarán bloqueos en todas las rotondas del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, en rechazo al nuevo código del sistema penal y exigiendo el respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016. El anuncio lo realizó la coordinadora departamental interinstitucional. Y así comenzamos nuestra edición central de noticias. Un gusto estar con ustedes, nuestros titulares. Rescataron el cuerpo de un joven pescador que fue arrastrado por la corriente del río Grande hace dos días. Equipo del Fusar encontraron el cadáver a 11 kilómetros del lugar donde se ahogó. Coordinadora interinstitucional organiza bloqueos para este jueves. Desde las 10 de la mañana, rotondas del segundo anillo serán cerradas como protesta contra el código penal. Autorizan venta de cinco espumas para carnaval. La alcaldía municipal presentó la lista oficial y advirtió sobre los peligros del uso de las no certificadas. Preparan operativos de control. Productores de soya reportan pérdidas por las inundaciones. 100.000 hectáreas no fueron sembradas y otras están dañadas. Reducirán el volumen de exportación. Cívicos del país dan plazo al gobierno para que abrogue el código de sistema penal. El plazo final vence el 22 de enero. Atrapan a presuntos narcos con droga en la frontera con Brasil. Policías que colocaron una tranca móvil sorprendieron a dos hombres en posesión de más de 30 kilos de pasta base de cocaína. Caen presuntos estafadores inmobiliarios. Dos ofrecían en periódicos casas en alquiler y anticrético. Tras recibir el dinero, desaparecían. Tres fueron aprendidos y se busca a dos más. En instantes. Para este jueves se realizarán bloqueos en todas las rotondas del segundo anillo de la ciudad. Así lo anunció la coordinadora interinstitucional que busca la abrogación del nuevo código penal y el respeto a los resultados del 21 de febrero. En instantes en al día. Buenas noches, arrancamos con los temas. Y tras siete días de huelga de hambre, los trabajadores de salud de la maternidad suspendieron sus medidas extremas luego de un acercamiento con la gobernación cruceña. Luego de sostener una reunión con autoridades de la gobernación, los trabajadores de la maternidad Percy Bolan levantaron la medida extrema de huelga de hambre quienes exigían un pliego petitorio de siete puntos, los cuales solo tres quedaron pendientes. Así es, en estos momentos se está levantando la medida de presión que hemos iniciado, el piquete de huelga al séptimo día a través de la firma del presente convenio. Son el 100% de la demanda de los ítems con fuente de financiamiento GAT. 40 ítems ha dado el gobierno y a partir de este momento los trabajadores que eran eventuales por más de cuatro o cinco años pasan a tener una fuente de trabajo en forma definitiva y segura. También se está contratando 25 funcionarios que eran pagados por la ley 475 y los 55 quedan pendientes para cuando el municipio cancele la deuda que se tiene con nosotros y el gobierno nacional de los ítems. También están dando 10 funcionarios que vienen con ítem del SEDES para cubrir vacaciones. El dirigente del sindicato de los trabajadores de este nosocomio indicó que si bien levantan la medida aún se mantienen en emergencia. A partir de este momento queda suspendida la medida de presión manteniendo un estado de emergencia y un cuarto intermedio hasta que las autoridades del municipio cancelen la deuda de más de 12 millones y medio que deben por concepto de prestación de servicios de agosto a diciembre y el gobierno nacional de los ítems, 88 ítems que se necesitan para que este hospital siga funcionando incrementa el presupuesto para el hospital y haga una nueva infraestructura que tenga una capacidad de 600 camas porque la de 65 que tiene ahora es totalmente obsoleta y hacinamiento permanente aquí. Esta huelga de hambre hoy cumplía su séptimo día y solo quedaban 10 huelguitas de los 20 que ingresaron ya que la mayoría le dieron de baja por la descompensación en su salud. Y le contamos que el Comité de Coordinación Departamental e Interinstitucional ha determinado la realización de un bloqueo mañana en todas las rotondas del Segundo Anillo, esto como protesta por el Código del Sistema Penal. Víctor Hugo Valda, vocero de la Coordinadora que aglutina organizaciones cívicas y sociales, anunció que a partir de las 10 de la mañana de este jueves se realizarán bloqueos en todas las rotondas del Segundo Anillo de la Ciudad de Santa Cruz, esto en protesta contra el Código del Sistema Penal y la repostulación de Morales. Es un bloqueo no que sea de Santa Cruz, sino que los mismos cruceños hacemos para que el gobierno escuche a la población para la derogación, es decir, anulación total del Código del Sistema Penal y también para el respeto al voto ciudadano soberano. De 10 a 2 de la tarde va a ser. Y también invitamos a las personas que están en casa, salgan, salgan a su rotonda principal, les usted ama de casa, usted que está cerca de su oficina, si no puede a las 10 vaya a las 12, pero está en una rotonda, es una medida pacífica, constitucional, tenemos el derecho de hacerlo y sobre todo que es el inicio de una serie de movilizaciones constitucionales de la Coordinadora. Se conoce que en la reunión de comités a nivel nacional se dio plazo hasta el 22 de enero para que el presidente Evo abrogue toda la ley 1005, caso contrario definirán fecha para un paro cívico a nivel nacional. La Coordinadora está con más de 60 sectores, 60 sectores, pero muchísimas más instituciones, entre esos están los gremialistas, los transportistas, las universidades, las plataformas, es decir, toda la sociedad civil ciudadana estará movilizada mañana en los bloqueos. En realidad no creemos porque es un paro pacífico, constitucional y además de la ciudadanía cruceña. Así es, yo pienso que obviamente genera cierto caos, pero sé que la población cruceña está esperando y está sacrificándose para que realmente el gobierno escuche al pueblo. Asimismo, para la movilización de este jueves, la ciudad de la Villa Primero de Mayo realizará una gran marcha masiva desde su plaza hasta el centro de la ciudad. También maestros urbanos no descartan suspender, postergar más bien el inicio de clases que se tiene previsto para el 5 de febrero, si es que el gobierno nacional no escucha sus demandas, entre ellos que se les otorguen más ítems. A menos de un mes para que inicien las actividades escolares, los maestros rurales amenazan con no iniciar las clases en la fecha estipulada por el Ministerio de Educación. Es una paradoja que después de dos años de gobierno la crisis educativa continúa y hoy esta crisis se la quieren atribuir a los profesores, se la quieren atribuir a la espalda de los maestros que siempre hemos estado comprometidos con la educación. Es por ese motivo que nosotros estamos en emergencia en este momento y vamos viendo la posibilidad de ver nuestros entes orgánicos la primera semana de clase y tomar medidas de expresión. No puede ser que hasta la fecha, después de 12 años de gobierno, después de la implementación de un nuevo modelo educativo, sigue faltando ítem en la educación, sigue faltando la nivelación de horas para los maestros, sigue faltando un reconocimiento económico a la formación de los profesores, la burocracia administrativa sigue siendo algo que amedrenta y muerde a todo el sistema educativo. Y es que este sector asegura que en la gestión del año pasado en el mes de diciembre elaboraron su pliego petitorio al gobierno nacional y no han recibido ninguna respuesta. Nosotros hemos elaborado en diciembre la gestión pasada nuestro pliego petitorio. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del pliego petitorio? Se denomina calidad educativa con calidad de vida para el maestro. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos justamente el tema de los ítems de déficit, tenemos justamente el tema de la nivelación de horas, tenemos el reconocimiento económico a los profesores, tenemos el tema de la burocracia administrativa. Por lo tanto estos temas que están en el pliego el Ministerio de Educación los conoce porque la gestión pasada se peleó por lo mismo. Hicimos dos movilizaciones y lastimosamente muy poco se avanza porque el gobierno no escucha a los profesores, cree tener siempre la razón. No descartan con iniciar movilizaciones, ya que en las primeras semanas de clases realizarán una asamblea general donde determinarán acciones. Y vamos a hablar a continuación del paro cívico que se realizó en Trinidad donde se registraron algunos enfrentamientos. Tensión en Trinidad tuvo empujones y gritos por el paro que se ejecuta. La policía intervino cuando un grupo de 100 personas realizó amargues de enfrentamiento en contra de los que realizaban el paro cívico. El paro es liderada por la Coordinadora de Defensa de la Democracia, apoyada por sectores como el transporte, los comerciantes y los sindicatos de mototaxistas. El gobernador Alec Ferri lo calificó de medida política el paro cívico donde las actividades es normal y la entidad que lidera trabaja como todos los días. En medio de este panorama desde las coordinadoras han asegurado que cualquier decisión de los cívicos que se reúnen hoy en Cochabamba pueden ir a un paro nacional. De momento de hablar del paro cívico en el Beni, las voces tanto de opositores como oficialistas difieren ante esta medida. Con fotos, videos y audios, los demócratas respaldaron la denuncia pública indicando que serían militantes del movimiento al socialismo quienes habrían incitado a la violencia en los puntos de bloqueo al llevarse a cabo el paro cívico en el Beni. Los ciudadanos se han organizado a través de colectivos y han asumido esta decisión. Lo invitaron al alcalde y el alcalde aceptó sumarse con su pueblo para estar cumpliendo el paro ciudadano. Sin embargo, quien ha generado violencia durante toda esta jornada desde muy tempranas horas tiene un nombre y se llama Más a través de sus dirigentes y militantes en el departamento del Beni. Nosotros tenemos los audios que nos han llegado desde Trinidad donde se puede escuchar claramente como desde ayer se están convocando para organizarse y salir hoy desde temprano a impedir el paro ciudadano con palo. Textualmente lo dicen así. Y hoy eso es lo que se cumplió. Todos hemos visto como hordas de masistas en motocicleta han salido en caravana a provocar violencia, a agredir a los vecinos de Trinidad y de otras ciudades del departamento del Beni para provocar e impedir que el paro se cumpla como se debía cumplir. En respuesta a estas declaraciones, Edwin Muñoz indicó que fue el pueblo quien se levantó en contra de este paro cívico catalogado de perjudicial. No es posible que un militante del partido político de Rubén Costa saque su silla, saque una pita y quiera adueñarse de la calle. Ante esa forzada movilización hay pues una reacción espontánea de la gente, ya sea militante, simpatizante del movimiento socialismo, servidores públicos de algunas instituciones. ¿Esto quiere decir que el movimiento al socialismo participó entonces quizá en el desbloqueo de estas calles? No se puede decir militante exclusivamente del movimiento socialismo, es reacción de la gente. Hay servidores públicos, hay simpatizantes, hay militantes, como también ciudadanos que quieren llevar el padre cada día a sus hogares y no le podemos prohibir, mucho menos restringirle un paso y afectar un derecho fundamental a la libre locomoción. Luego de esta jornada de paro cívico, la cual fue marcada por la violencia, la población veñara se congregó en la plaza principal celebrando esta medida. Bien, y vamos a hablar acerca de lo que ha señalado el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en el Congreso de las Bartolinas. Ha denunciado que la oposición está utilizando las redes sociales para denigrar al presidente, incitó además a derrotar a los colonialistas. El diputado Horacio Pope del Partido Demócrata Cristiano. El señor Evo Morales, como él ha dicho, va a salir en cajón del Palacio Quemado. Eso dicen a nuestro presidente en el celular, en el teléfono. Estos son algunos ataques en contra del gobierno de Evo Morales. El vicepresidente Linera mostró videos, declaraciones de algunos políticos y frases de insultos en Twitter. Todos estos argumentos fueron expuestos en el 17º Congreso Ordinario de la Federación Departamental Bartolinas Issa. Otra vez nos están atacando. Otra vez están amenazando y atacando al presidente Evo, a las organizaciones sociales, al movimiento indígena campesino, a los vecinos, a los obreros, a los trabajadores. Los insultos y discriminación hacia el presidente Morales son realizados en su mayoría en redes sociales. El vicepresidente García Linera pidió el apoyo a los socialistas para derrotar a los racistas. Evo, eres un indio con cerebro de dictador. Un tal Manuel, indio semianalfabeta. Evo, indio, Morales, el consumo de coca te está afectando. Ahí está escrito, mi hermano, no me estoy inventando. Está escrito en las redes. No les tenemos miedo. Que nos insulten, que nos escupan. Los vamos a derrotar organizados. Los vamos a derrotar movilizados. Según el vicepresidente García Linera, la oposición boliviana genera racismo duro en las redes sociales, en contra de Evo Morales para afectar su imagen ante las elecciones del 2019. En instantes, 35 paquetes de cocaína hábilmente camuflados en compartimientos especiales de un vehículo fueron secuestrados por efectivos policiales de Humopar. Dos personas fueron aprendidas, quienes serán derivadas ante un juez cautelar. En instantes en Al Día. Vamos a dar paso a la información en vivo con el reporte de Luis Coronado porque se está investigando un supuesto intento de secuestro al hijo de una autoridad nacional. Luis, lo escuchamos adelante con la información. Así es, buena noche. Precisamente nos encontramos con el abogado de la familia de la diputada Adriana Arias, quien ella había denunciado el intento de secuestro de su hijo. Doctor, ¿cuál es el informe sobre este hecho? Bueno, en el transcurso de la tarde, bueno, hemos sido informados que el hijo mayor de la diputada Adriana Arias, que vive acá y radica acá en el Plan 3000, hubiera sido intervenido, por cierto, cuatro sujetos que de forma forzosa hubieran querido bajar al joven para poder, bueno, una especie de intento de secuestro llevar con un rumbo desconocido. En este momento, los vecinos, obviamente en ese momento, agarran y salen en defensa del joven para poder, de alguna manera, defenderlo, a donde tres de los cuatro sujetos se dan a la fuga y uno de los que pretendía aparentemente secuestrar es detenido por los mismos vecinos, quien es direccionado posteriormente acá en los módulos del Plan 3000, quien está siendo investigado en este momento. ¿No se está formalizando la denuncia en este momento? Por supuesto que sí, nosotros como defensa técnica del joven quien hoy por hoy ha sido víctima de este intento de secuestro, estamos formalizando, digamos, en aplicación del 334 del Código Penal y en relación al artículo 8, la tentativa de secuestro, se está formalizando para que el Ministerio Público tome acciones sobre este caso. ¿Se le pudo encontrar algo a esta persona prendida? En este momento, la policía aparentemente está cumpliendo su labor en la etapa inicial de hacer todos los requerimientos y todas las investigaciones como corresponde. aparentemente este señor quien ha sido arrestado inicialmente está en estado de debilidad y que dentro de las investigaciones seguramente tanto del Ministerio Público como de la policía se podrá evidenciar quién está atrás de la diputada Adriana Arias porque ya hace un par de meses está siendo objeto, digamos, de ciertas irregularidades o de ciertos personajes que políticamente van persiguiendo, digamos, a la señora Adriana Arias porque es una señora que trabaja, por supuesto, acá en la Ciudadela en beneficio de la población y a mucha gente que no le gusta, por supuesto, porque ese avance y ese cariño que le tienen en el Plan 3000 ha ido creciendo. Muchas gracias, abogado. Este es el informe del abogado de la diputada Adriana Arias y también la policía continúa movilizada en busca de estas tres personas que se encuentran prófugas que habrían intentado secuestrar al hijo mayor de la diputada. Bien, Luis, gracias por el informe. Estaremos atentos al desarrollo de esta información que hace referencia a este intento de secuestro. Seguimos con más. Efectivos policiales de Humopar Oriente han secuestrado 35 paquetes de cocaína que estaban camuflados en compartimentos especiales de vehículos. Dos personas han sido aprendidas y van a ser puestas ante el juez competente. Dando cumplimiento al plan de operaciones vía seguras, efectivos policiales de Humopar Oriente interceptaron un vehículo en un puesto móvil instalado en la carretera que va hacia la localidad del Mutum en cuyo interior se encontró 35 paquetes tipo ladrillos de una sustancia blanquecina el cual a la prueba de campo dio positivo para cocaína. La sustancia fue escondida en las cuatro puertas del motorizado. Sobre este caso dos personas fueron aprendidas. Los aprendidos fueron identificados como Luis Fernando Cabral y Erwin Villaruel ambos de nacionalidad boliviana. A la entrevista preliminar los narcotraficantes mencionaron que partieron desde Puerto Quijarro y tenían como destino la localidad de Río Negro. Sin embargo aseguraron que no conocían que la sustancia controlada estaba escondida en el vehículo. La droga secuestrada tuvo un peso de 37 kilos con 142 gramos. Ambos aprendidos son investigados por el delito de tráfico de sustancias controladas. Ellos serán puestos ante un juez contralor de garantías quien decidirá su situación jurídica. Bolivisión presente en todo el país con la información para hablar de distintas organizaciones en Cochabamba que salieron a las calles a marchar en contra del nuevo código penal entre ellos el sector salud e iglesias evangelistas. En horas de la tarde los trabajadores en salud de todo el departamento marcharon exigiendo la abrogación del nuevo código penal. Mantienen la huelga indefinida hasta que el gobierno escuche su petición. No que no nos tome el pelo el señor Evo Morales cuando nos plantea de que podamos socializar y discutirlo cuando ya una ley ha sido promulgada no hay sentido de discutirlo. Creemos de que se tiene que abrogar el código penal Acompañados con bandas de música y poderas blancas las iglesias evangélicas también se movilizaron en Cochabamba vemos que está afectando absolutamente a todas entonces nosotros también defendemos los intereses de nuestros congregados por eso que pedimos la abrogación de este código penal. Estas marchas también se repetirán en todo el país. La iglesia unida mamá será vestida en todos los municipios este próximo domingo hemos llamado que cada iglesia evangélica salga a las calles cercanas y plazas y hemos denominado el día de ayuno y oración por Bolivia. Entre tanto este jueves en Cochabamba la Coordinadora Nacional por la Vida y las Libertades Democráticas se reunirán para planificar futuras movilizaciones. Información en vivo a esta hora de la noche Roberto Solís se encuentra en este momento en la plaza 24 de septiembre. Roberto allí diversas plataformas se están preparando no es cierto para el bloqueo que ha sido anunciado para mañana. Lo veía en otros departamentos se está realizando en diferentes lugares en Santa Cruz también se espera que el día de mañana haya una movilización bloqueo del segundo anillo de diferentes plataformas además de instituciones diferentes. Para ello una plataforma de mujeres están justamente haciendo lo que es el sellado de poleras para que mañana puedan participar y también en otras movilizaciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de plataformas y movimientos que hemos decidido que los miércoles van a ser de protesta ya sea de la manera que sea. Estamos comenzando con una protesta y una resistencia artística que le estamos llamando aprovechando también que se va a firmar para la OEA se está haciendo la serigrafía de las poleras que van a haber brigadas de bicis informativas y la gente está aprovechando venir a serigrafiar sus poleras también va a haber música y va a haber una proyección de memes. Mañana también van a participar ustedes de la movilización también en el tema de bloqueo en el segundo anillo. No sabemos todavía de qué manera podemos participar capaz de una manera solidaria llevando comida y agua hacia los diferentes piquetes pero activamente en los bloqueos todavía no tenemos pensado si vamos a participar o no. Esa es la situación te quiero mostrar un poco Alexis es la firma de los libros que se han aperturado no solamente en la plaza sino en diferentes lugares esto llevando todo el clamor de las personas que están pidiendo prácticamente ante la OEA que se respete el voto del 21 de febrero esto con respecto a la repostulación del presidente Evo Morales pueden observar son varios los libros que se encuentran en este lugar. Bueno ahí vemos los libros donde se están haciendo la recolección de firmas y recordarle a la gente las plataformas se están viendo como adquayúvan en el paro de mañana que en todo caso ha sido convocado por el comité de coordinación departamental interinstitucional es el que ha determinado la realización de este bloqueo en todas las rotondas del segundo anillo. Gracias Roberto por actualizarnos la información. Muy bien retornamos a Cochabamba donde seis de los nueve comités cívicos del país han determinado exigir al presidente Evo Morales la abrogación del nuevo código penal en su discurso e informe del 22 de enero caso contrario a este pedido realizarán un paro cívico a nivel nacional. La resolución de los comités cívicos de Bolivia determinó exigir al presidente Evo Morales la abrogación del nuevo código penal. Que el 22 de enero en su mensaje al pueblo boliviano determine el respeto al voto del soberano del pasado 21 de febrero de 2016. De no cumplir esta exigencia al pueblo boliviano los comités cívicos tomaremos las siguientes acciones como es el paro nacional con bloqueo de caminos y carreteras. En la reunión participaron los representantes de los comités cívicos de La Paz y Santa Cruz quienes señalaron que estas resoluciones serán enviadas al primer mandatario en las próximas horas. Esa es la idea que las autoridades sepan que el pueblo está molesto con las actitudes que ellos están teniendo en contra del mismo pueblo boliviano. Estamos en estado de emergencia y en permanente vigilia. Ese es un tipo clave que estamos esperando a nosotros como le vamos a hacer llegar al presidente en nuestros cinco puntos de exigencia si es que él no indica en su discurso de ese día entonces nosotros ya vamos a empezar a hacer lo que estamos pensando. Si sus demandas no son atendidas no descartan protagonizar una marcha hacia la sede de gobierno. Un hombre que se dedicaba a cuidar autos en el tercer anillo de la avenida Brasil denunció que un funcionario de la alcaldía lo golpeó porque le pidió dinero por el parqueo. Según la denuncia la víctima recibió varios golpes en la cara por un supuesto funcionario de la alcaldía que se negó a pagar dos bolivianos a la víctima cuando éste le pidió por cuidar el vehículo. Un abuso total porque tiene un cargo ellos piensan que lo pueden todo o no. Disculpame señor. ¿Cómo sabe usted que él es funcionario de la alcaldía? Él me lo dijo me lo gritó delante de varias personas según el señor de la alcaldía. El hecho ocurrió en el tercer anillo de la avenida Brasil de donde se dio la fuga el agresor a quien se lo denunció mediante el número de placa del vehículo que fue fotografiado por los testigos. Tienen que hacerme una cirugía me dijo solo me sacaron rayos X porque le dañó el tabique el ojo sí el tabique todo esto al lado y tienen que sacarme de tomografía porque ahorita siento dolores en la cabeza y me dijo el médico que tengo que hacerme la ocular también porque puede ser que haya problemas más después. La víctima tiene 10 días de impedimento y su denuncia se encuentra en la fuerza especial de lucha contra el crimen. Vamos a cambiar de tema porque el embajador ante la ONU Sacha Llorenti fue designado por el presidente Evo Morales como coagente de la demanda marítima ante la Haya un analista político habla sobre el tema. El oficialismo aplaudió la designación del presidente Morales para que Sacha Llorenti ocupe el cargo de coagente por la demanda marítima apoyando la labor de Rodríguez Berzé. Edwin Muñoz recalcó que este cambio será positivo dejando de lado los conflictos que tuvo en su tiempo el ex ministro. Sigue siendo hombre fuerte del gobierno nacional por eso ha sido delegado ante la ONU y ahora por decisión de nuestro gobierno se ha decidido nombrarlo como agente principal para asumir la defensa ante la Haya respecto a la salida del mar. Por lo tanto nos tiene sin cuidado todo lo que diga la oposición sabemos que la capacidad política y también su formación histórica respecto al mar y su preparación en temas jurídicos va a ser un buen elemento para poder sostener en el debate y en las audiencias que haya a través de la Corte Internacional de Justicia. Sacha Llorenti quien fue ministro de gobierno en la gestión 2010 y 2011 podrá aportar de manera beneficiosa la demanda marítima con su nuevo cargo utilizando su experiencia en relaciones internacionales al haber sido embajador en la ONU pero la parte técnica jurídica no es su fuerte esta es la evaluación que realiza un analista político sobre el nuevo coagente de la demanda marítima ante la Haya. Llorenti tiene ese estigma él era ministro de gobierno cuando se dio la represión a los indígenas el año 2011 pese a ello Sacha Llorenti con este estigma interno en el exterior ha hecho una labor yo creo que buena en la ONU en el ámbito jurídico internacional en el ámbito de la política internacional creo que ha cumplido un rol dinámico Bolivia ha sido parte del consejo de seguridad ¿se espera entonces también una buena labor ante la Haya? probablemente no resulte igual por una sencilla razón el rol ante la Haya es de orden técnico jurídico o sea es muy que no es lo mismo que la misión digamos ante las Naciones Unidas que es muy política que es muy amplio muy genérico que son muchos los temas en la Haya es uno el tema y hay que hacer análisis muy serio en el campo ya del derecho internacional y creo que Sánchez Llorenti no tiene ahí una fortaleza ¿no? como la tiene sin embargo el electo presidente Rodríguez Belcero se está a punto de entrar en una etapa definitiva para la demanda marítima y por eso la preparación de la fase oral amerita muchos otros aspectos en este caso el coagente es un reforzamiento al equipo de manera directa para seguir haciendo un seguimiento continuo y permanente al planteamiento nacional recalcó el canciller boliviano bueno y es importante también conocer en qué consisten las audiencias orales que se vienen en el juicio por la demanda marítima que se tiene previsto entre el 19 y 28 de marzo luego de que la corte internacional de justicia comunicó que las audiencias orales en el caso de la demanda marítima se realizará en los próximos días la cual implica inducir a Chile a una negociación con Bolivia para una salida soberana al mar un analista político nos explica en qué consiste esta etapa permitirá la exposición de todas las argumentaciones las 14 cuestiones que tiene Bolivia como argumento lo va a exponer ante el plenario del tribunal seremos seguramente expectantes de toda la argumentación boliviana desde el punto de vista oral porque ya concluyó la fase escrita con todas las alegaciones por escrito y todo aquello que significó la fundamentación y argumentación de la réplica y la dúplica y todo aquello que se realizó por escrito entonces al entrar en la fase final veremos las puntualizaciones la forma de cómo nuestra delegación va a convencer al tribunal que hay argumentos de fondo que tiene que observar en el momento de dictar sentencia por eso presumimos que hasta noviembre de diciembre del presente año quizás los primeros meses del próximo año tendremos ya la sentencia definitiva las fechas tentativas para las audiencias son entre el 19 y el 28 de marzo de este año donde ambos países expondrán todos los argumentos ante el tribunal la negativa de Chile de negociar una salida soberana al pacífico eso implica lógicamente una argumentación que Bolivia la ha formulado en el contexto de la demanda marítima y hay algo muy importante el principio de equidad que es que prima en este caso en las diferentes sentencias o jurisprudencia de la corte internacional de justicia creo que en ese sentido beneficia a Bolivia el concepto de equidad y justicia porque el acceso soberano el acceso al mar es un derecho universal que está reconocido ya por la comunidad internacional el gobierno nacional decidió designar como agente de la causa al embajador nacional ante la ONU Sacha Llorenti para que refuerce la etapa de argumentos orales como debe actuar usted cuando una persona ha sido alcanzada por una descarga eléctrica como reaccionar ante esta dramática situación o a menos de la policía nos darán importantes consejos vitales para tomar en cuenta en instantes en al día más información para usted luego de varios reclamos realizados por personas que intentan sacar certificados de nacimiento el servicio de registro civil ha explicado el porqué de las demoras ante los varios reclamos que existen en los registros civiles para la emisión de certificados de nacimiento según la directora regional de Ceresi aseguró de que la demora en algunos casos se debe a dos situaciones el primero es la implementación de un nuevo sistema de emisión de certificados de nacimiento que se está dando en varios registros civiles efectivamente hemos evidenciado que hoy que hoy en la mañana se generó una tarda una un poco de demora en la emisión de certificados en la zona justamente del plan 3000 que es donde ustedes mostraban las imágenes porque esto funciona con un sistema de internet y por alguna razón las empresas que emiten o sea que dan la cobertura de internet seguramente tuvieron un problema de comunicación pero en realidad no es el sistema sino el sistema de internet la segunda causa y la más importante asegura la directora de Ceresi es que se genera cierta demora debido a la alta demanda de certificados de nacimiento que está exigiendo la población nosotros en el servicio de registro civil tenemos aproximadamente una demanda entre 200 y 300 certificados de nacimiento al día y les muestro datos que en estos tres días hemos emitido cantidades sumamente altas en la emisión de certificados el día lunes hemos emitido 8.312 certificados de nacimiento el día martes hemos emitido 9.657 certificados de nacimiento y el día de ayer 12.195 certificados de nacimiento sin embargo la autoridad asegura de que en los meses siguientes se va a ir normalizando esta emisión de certificados antes no estaba en línea el sistema ahora lo tenemos en línea hace dos años y medio aproximadamente que ya está en línea entonces estas innovaciones tecnológicas le dan mayor seguridad al ciudadano además aseguró la directora de que este nuevo sistema de emisión de certificados de nacimiento es el único en línea que existe en Santa Cruz y que este es muy seguro y además tiene 10 beneficios importantes vamos a hablar ahora del mercado del plan 3000 recordemos que algunas de sus columnas fueron observadas bueno queremos contarles que la alcaldía junto al colegio de ingenieros va a realizar a fin de mes la última inspección a poco de dos meses de haberse inaugurado oficialmente el mercado modelo del plan 3000 se tiene información que se llevará a cabo una inspección ocular en el sector de las columnas que fueron observadas puesto que a la fecha estos espacios no han sido ocupados ya venció sus plazos lo que sí es porque ya está entregado ya están trabajando falta una última inspección con el colegio de ingenieros y el colegio de arquitectos para realizar y la comisión mixta que está a cargo de esto yo creo que esto hasta fin de mes se hará una nueva evaluación y se darán los resultados es una inspección en el sitio incluso se tiene reuniones con los gremiales para ver los avances y las empresas que están interviniendo en la corrección de estas irregularidades en la infraestructura por otro lado el conflicto de comerciantes informales ya ha sido solucionado autoridades ratifican el no asentamiento en lugares no permitidos han sido reubicados todos tienen sus puestos entregados con nota pero aún persisten en salir aquí a la rotonda y eso no se va a permitir o sea no ya es un área recuperada y es un área que no se va a volver a ocupar nunca más recordemos que finalmente en el mercado modelo del plan 3000 no se realizó ninguna demolición y varios puestos ya están siendo ocupados por comerciantes vamos a cambiar de tema para hablar de una tragedia familiar registrada en Santa Cruz donde una mujer tendía su ropa que había lavado en un cable y recibió una descarga eléctrica su esposo su pareja César Gómez escuchó los gritos de desesperación de su esposa intentó salvarla y también fue electrocutado ambos perdieron la vida la madre de César Augusto Gómez León que murió electrocutado junto a su pareja en la casa donde alquilaban desde hace dos años reveló que un día antes del accidente la infortunada mujer discutió con la propietaria por el cable de corriente que colgaba y hacía contacto con la calamina y el tendedor de ropa ella nunca quiso arreglar la cuestión de alambre de cablerio muchas veces se le pidió y nunca ni la cree ni la dueña nada hasta que pasa esto ahora ahora quien me va a responder a mi nuera y a mi hijo a ver quien esos padres esos niños se han quedado sin padre sin que nadie le dé todo para nosotros la pareja electrocutada deja tres niños de 9, 5 y 2 años en la orfandad de los cuales uno de los menores este pasado domingo festejó su cumpleaños junto con sus padres en la casa donde ocurrió la tragedia de donde iban a retirarse este fin de semana se necesita ayuda de toda índole ahora porque son tres niños pequeños y yo no tengo posibilidades para puedo tener que cuidarlos criarlos lo que sea pero tengo que tener una ayuda tengo que tener una colaboración no se haya que pensar que hacer estoy desesperada me duele mucho 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 mi hijo mi nuera mis niños que se han de solos los restos de los esposos son velados en la casa de las familias del hombre y esperan la llegada de la madre de Maybel Pessoa García de 28 años que vive en los Estados Unidos esperando la llegada estamos esperando que llegue su mamá de mi nuera porque tampoco no lo podemos llevar hace 5 años que no se ven también la madre está en otro país en Estados Unidos ya sabe ya se comunicó ya sabe ya sabe ya le hemos avisado esta mañana ya sabe lo que pasa es que de ella no puede salir porque el aeropuerto está lleno de nieve y los aviones no pueden volar sobre este caso la fiscalía inició las investigaciones por el delito de homicidio culposo para determinar si hubo responsabilidad en otras personas y a propósito de la triste la lamentable noticia que acabamos de ver la unidad de bomberos de la policía ha dado a conocer también técnicas de cómo actuar cuando una persona ha sido alcanzada por la electricidad para intentar salvarle la vida especialistas en rescates nos explican cómo debemos proceder cuando nos enfrentamos ante la situación cuando una persona ha sido alcanzada por la corriente y está sufriendo una descarga eléctrica no debemos actuar espontáneamente sino buscar de forma inmediata los térmicos de la vivienda para pagarlos la mayoría de los casos de electrocución en el caso como el que pasó hoy día llegan a ocurrir dentro del domicilio entonces lo primero que uno puede hacer es tratar de bajar ya sea los térmicos de la caja de distribución de térmicos que se encuentran en el domicilio que por lo general está en la cocina y o en segundo caso de ser posible la palanca del medidor esto inmediatamente va a cortar lo que es la electricidad dentro del domicilio el especialista resalta que en algunos casos aunque se bajen los térmicos la persona puede continuar con la descarga eléctrica en el cuerpo por lo que se debe recurrir a otras técnicas esto nos daría lugar a presumir de que tal vez la descarga que está sufriendo es proveniente de alguna instalación ajena al domicilio si usted ve a una persona que está sufriendo o está agarrando un poste que está electrificado usted puede hay unas técnicas que por ejemplo hay personas que han empleado y han funcionado es tratar de correr con la persona con fuerza y tratar de embestir una patada ya sea con una con dos piernas para tratar de separar a la persona el hecho de que usted llegue a tomar contacto con la persona con los pies tomando en cuenta que usted tiene zapatos eso no va a hacer de que usted sufra la descarga o usted quede prendido no, en ese caso debemos recurrir a objetos contundentes que no sean buenos conductores de la electricidad por decirle madera donde por lo general cuando la persona sufre una descarga y queda prendida de la electricidad es porque ha tomado contacto con la electricidad con las manos y los músculos tienden a contraerse a cerrarse y es muy difícil tratar de abrir la mano existiendo esta descarga es ahí que la persona tiene que procurar ejercer una fuerza contraria para poder lograr que esta persona ya sea una patada ya sea un empujón fuerte con las piernas pueda desprenderse ante las últimas lluvias registradas recomiendan tener precaución en las viviendas ya que el agua toma contacto con los tomacorrientes quedando así el agua energizada bien, le proponemos cambiar totalmente de tema y es que la autoridad del sistema financiero ha corroborado el anuncio hecho por diferentes entidades bancarias sobre la reversión de dineros en cuentas que no han tenido movimiento en los últimos 10 años ante el comunicado que está circulando en las redes sociales donde se informa a los clientes de las entidades bancarias que los fondos serán transferidos a favor del gobierno si son inactivos durante el periodo de 10 años la directora general de la ASFI indicó que esta ley no es nueva y que está vigente desde hace 40 años atrás estamos hablando de una norma de hace 40 años que está vigente en el país ya establece que las cuentas cajas de ahorro durante 5 años que no tienen ningún tipo de movimiento pueden caer en un estado que nosotros la denominamos de inactividad en ese caso todas las entidades del sistema financiero siempre lo han hecho y ahora también lo están haciendo tienen la obligación de comunicar a los cuentacorrentistas cuentacorrentistas a los depositantes de cajas de ahorro en todo caso sobre esta inactividad y por supuesto en el marco de lo que establece el artículo 1308 del código de comercio cuando no obstante esta comunicación transcurre en 10 años y no aparecen los titulares de cuenta ahí si las entidades tienen la obligación de remitir estos recursos al TG la autoridad indicó que esta información son lanzadas malintencionadas para poner en zozobra a la población lamentablemente la coyuntura en nuestro país está haciendo que las redes sociales sean mal utilizadas por gente irresponsable e inescrupulosa que pretende en todo caso generar zozobra y desinformación en la población lo cierto es que desde la autoridad de supervisión del sistema financiero los ratificamos una vez más los principales indicadores del sistema nos hacen concluir que tenemos un sistema financiero que goza en todo caso de buena salud Valdivia dejó claro que esta disposición está en el código de comercio desde el año 1978 seguimos con más información porque rescatistas del FUNSAR lograron rescatar el cuerpo sin vida de un joven de 16 años el cual fue arrastrado al intentar cruzar las aguas del río grande luego de dos días de intensa búsqueda por el río grande el FUNSAR logró dar con el cuerpo de José María Rojas Uriona de 16 años él fue arrastrado por la corriente 11 kilómetros río abajo aproximadamente y terminó en el tramo entre San Lorenzo y Nueva Aurora su familia no encuentra consuelo ante esta pérdida inesperada ya que el joven solo había ido a pescar él se fue de vacaciones a pescar a él le gustaba pescar, cazar y él se iba con mi cuñado y unos amigos más de paseo iban a pescar por gusto porque le gustaba esa era su rutina de él no pudieron hacer nada las personas con quien estaba él dice que todos iban agarrados pero a lo que quisieron subir se lo largaron a él y la corriente se lo llevó y estaba muy fuerte la corriente ¿dónde lo encontraron a él? en una palizada en una palizada que un árbol se había caído y ahí él quedó como atascado ¿en qué zona? en San Lorenzo y Nueva Aurora entre San Lorenzo y Nueva Aurora ¿el río lo había arrastrado? la corriente del río él estaba por por salir a la orilla del río cuando le llegó la corriente de golpe y se lo llevó el 7 de abril el joven cumplía 17 años y soñaba con estudiar mecánica automotriz al salir bachiller planes que se vieron truncados por lo sucedido ¿se dedicaba solo a estudiar? solo estudiaba de estudiar a la casa mi hermano no consumía nada de bebidas alcohólicas mi hermano estaba sano ni siquiera coqueaba ni nada y solo fue por la corriente porque esto pasó a las 10 de la mañana que mi hermano se ahogó es mi hermano último ¿el último de cuántos? el último de 8 pero es el único hijo hombre me quería estudiar mecánica automotriz este año que venía recién iba a salir de bachiller soñaba con salir de bachiller su fiesta apagada ya estaba prácticamente el cuerpo de José María Rojas fue trasladado desde Puerto Pailas hasta Santa Cruz donde él vivía para que sus familiares puedan velar al joven quien fue una víctima más de las fuerzas de la naturaleza y vamos a continuar hablando de este hecho tan lamentable este joven que murió ahogado cuando fue arrastrado por las aguas por la corriente del río grande Roberto Solís se encuentra en el domicilio de José María Rojas este muchacho de 16 años que falleció ya se está realizando su velorio Carola y es que la familia no encuentra prácticamente consuelo después de este trágico accidente ocurrido en Pailas donde esta joven perdió la vida prácticamente cuando pescaba en el lugar al lugar ya han llegado te cuento y te voy a mostrar un poco de imágenes los restos de José María Rojas han llegado ya al domicilio donde en este momento están velando están los familiares están dando algunas oraciones y sobre todo sus compañeros porque él pertenecía a la prepomogón las noches y es que sus compañeros han venido también a esta hora de la noche para darle sus dinos si ellos se han reunido para venir a a velar a mi hermano nos decía que él quería ansiaba prácticamente salir de bachiller era un joven de que era muy alegre y que ese era el sueño más grande que tenía ¿no? si él quería tener una fiesta él era alegre siempre todos lo conocen por amiguero amistoso y todo el mundo lo conocía en este lugar y él lo que quería era salir a bachiller y estudiar mecánica automotriz le gustaba arreglar movilidad él estaba pescando esa era la versión que él fue a río ellos fueron a pescar fueron a pescar se metieron porque el río estaba de dos bandas donde estaban ellos estaba playa y donde ellos fueron a pescar al otro lado en ese momento que ellos vieron que estaba llegando el turbión ellos se vinieron corriendo a llegar hacia la orilla y todos lograron salir y la corriente se lo llevó a mi hermano y un palo le dio una cabeza porque venía con palizadas bueno esa es la situación Carola minutos más va a iniciar una misa ya de cuerpo presente y luego de ello pues será todo el velorio correspondiente y mañana ya será enterrado en un cementerio cercano a la zona oeste de la ciudad acompañamos el sentimiento de la familia desde la Revolivisión Roberto Solís muchas gracias por el informe y nos vamos rápidamente a esta tembladera para ver el partido que disputaron Bolívar y San José un cotejo amistoso de cara al proyecto que tienen ambos equipos para el 2018 Bolívar empató uno a uno que era el equipo santo el primer gol para el equipo de la Bia Sur fue marcado por Marcelo Gómez a los 65 minutos muchos juveniles jugaron en el equipo académico algunos rostros nuevos y algunos retornos los propios pasó en el equipo santo Gómez y la celebración para el primer tanto de penal Moisés Villarroel marcando su retorno al cuadro celeste marcó en los 87 minutos el uno a uno de esa manera empate en este amistoso disputado esta tarde en Tembladrani Edison Carcelén es el nuevo refuerzo de The Strongers nuevo defensor ecuatoriano para ponerle candado a la última línea del Tigre muy contento de estar acá desde que acericé en el avión dije voy a hacer todo lo posible para hacer cantos en el equipo sabemos la responsabilidad que es el Tetrógen que siempre está siempre en los primeros lugares bueno gracias al presidente al profe al acuerdo que llevaron tres dirigentes estoy acá y bueno ahora dar el máximo potencial de mí ya hay muchas veces la mancha primera vez que voy a Copa Libertadores y bueno me emociona mucho jugar una Copa Libertadores la el mejor campeón de acá de 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 Sudamérica importante porque hay muchos jugadores de mucha jerarquía en todos los equipos me motiva mucho y por supuesto por 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 montar mi granito arena dejamos el motor dejamos el fútbol a un lado para hablar de los próximos juegos de invierno quinta participación de la representación nacional en esta cita a disputarse en Asia por quinta vez y aunque muchos no lo sabían nuestro país participará en los juegos de invierno que se disputará en Pyeongchang en Corea del Sur serán dos disciplinas el cross country y el esquí alpino Timo Timo Juani modalidad de cross country y Simon Reifus en la modalidad de esquí alpino no son por invitación sino por derecho deportivo consecuentemente hay que denotarlo a objeto de que si existe una superación en cuanto a la práctica de estos deportes en nuestro país entre tanto la cuenta regresiva para los juegos o de sur han comenzado y si viene ya se envió la lista larga todavía se pueden hacer algunas modificaciones en esta corta no tenemos una fecha preestablecida todavía tenemos algo más de cuatro meses esperamos que nos pongan la fecha y es oportuno decirles que los presidentes de las federaciones nacionales deberán hacer llegar al comité olímpico los seleccionados directamente las obras amansan contra el tiempo Cochabamba será el centro de atención pero el bowling se disputará en la ciudad de La Paz ya ha tomado la decisión el comité organizador ya se habló con la sudamericana para que esto se consolide con la sudamericana la confederación sudamericana está de acuerdo hacia la ciudad de La Paz recordemos que los juegos o de sur en Cochabamba se disputarán del 26 de mayo al 8 de junio gracias como siempre buen descanso eso fue todo el deporte es por ahora atención atención porque el municipio autorizado cinco marcas de espumas que podrán ser comercializadas en Santa Cruz en esta temporada de carnaval personal de la alcaldía presentó la marca de espumas autorizadas para que la ciudadanía tome en cuenta y así se pueda precautelar la salud y no sufran algunos daños en la piel son empresas que han hecho la presentación de todos los requisitos que nosotros exigimos como gobierno municipal para que estos productos que se utilicen no tengan problemas y nos hagan daño a los carnavaleros que somos todos que no cause malestar a los ojos y problemas que tengamos que acudir a un médico para que nos atienda por problemas de las espumas en años pasados ustedes saben que han habido algunas espumas que no estaban autorizadas y que nosotros nos veíamos en la labor de decomisarlas en las calles por eso queremos dar a conocer todas las espumas que hemos autorizado a través del gobierno municipal de la Secretaría de Abastecimientos y Servicios haciendo todos los análisis bromatológicos para que no tengamos problemas ninguna de las personas que utilicemos estos productos además se colocarán anuncios en los distintos mercados y sancionarán económicamente a los comerciantes que vendan productos no autorizados la primera espuma autorizada se llama espuma fiesta la segunda espuma autorizada se llama espuma rick la tercera espuma autorizada se llama rey momo la cuarta espuma es la espuma soy y la quinta es la espuma alegría carnavalera en los siguientes días se realizarán operativos donde se decomisarán las espumas que no se encuentren aprobadas instantes en al día la policía la policía detuvo a 13 presuntos estafadores están acusados de ofrecer habitaciones en alquiler y también en anticrético falsificando documentación la fiscalía considera que una organización de estafadores con múltiples víctimas fue desarticulada por la policía en las últimas horas dado que los tres aprendidos tienen más de 20 denuncias es una organización que tengo entendido que son más de 5 o 6 personas porque cada persona suplantaba al al propietario o sea al verdadero propietario y realizaban ante una notaría o sea iban y sorprendían al notario y realizaban un contrato de anticrético según las investigaciones los acusados buscaban cuartos o casas en alquiler y en anticrético donde permanecían dos meses y luego ofrecían los inmuebles mediante el periódico falsificando la documentación del propietario y son sacando dinero a las víctimas estas personas que aún faltan otras por identificar se dedicaban a alquilar inmuebles y luego falsificaban la documentación del inmueble y las ofrecían por periódico los mismos inmuebles para darlos en anticrético es así que a través del periódico castaban otras víctimas y los daban los inmuebles en anticrético los denunciados serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas por el delito de estafa grabada y la FELCC allanó un inmueble que era utilizado presuntamente por una banda de ladrones del lugar se logró secuestrar varios objetos de valor aparentemente este es el inmueble en el que los delincuentes guardaban los objetos robados la FELCC procedió con el allanamiento son algunos de los artefactos que fueron secuestrados por la policía mediante un allanamiento realizado a un domicilio ubicado en el barrio Magisterio Sur hace tiempo ella se fue a España hace un año y medio y se ha ido y de ahí ha llegado y eso en alquiler estamos agarrando en anticrético casi está ella aquí no es su casa no es su casa es en anticrético agarrado de ella su casita en otro lado se ha comprado recién va a ser su casita el allanamiento se realizó debido a que la propietaria de este inmueble sería la pareja de Daniel González Terrazas presunto delincuente quien se encuentra prófugo y que según las investigaciones es parte del clan familiar de Monreros sin embargo familiares aseguran que esta pareja se separó hace dos años nada que ver con mi sobrina hace dos años atrás es que no tiene pero si tiene dos hijitos y cada vez entran aquí yo soy la lavandera de ella yo lavo aseo todo con ella la mayoría paró con ella hace dos años que no aparece por acá viene aquí porque no viene yo no le veo ya su cara nada nada no tiene no tiene hace tiempo ya es que no le veo su cara yo de él ¿por qué se habrían separado? por unos problemas que los tenían por su suegra no se llevaba bien con su suegra por eso es todo sí él también debe ser fregado porque yo no siempre la mayoría no contacto más contacto con mi sobrina con ella siempre yo vivo aquí a la vueltita y siempre me metía ven entonces yo ven al colegio también les llevo a las uagas les traigo a las uagas cocino ya constantemente estoy con ella la mayoría entre tanto Alex González fue enviado de manera preventiva al penal de Palamazola después de dos audiencias cautelares realizadas en la casa judicial de la Pampa de la isla él fue aprendido por la policía sindicado de ser parte del clan familiar de Monreros Cochabambinos que operaban en Santa Cruz se ha tenido como aprendido una persona la misma que ya en dos cautelares justamente el día de ayer ha sido puesto a disposición del juez cautelar el mismo que valorando todas las pruebas todos los elementos indiciarios existentes dentro de los dos cuadernos de investigación ha dispuesto la detención preventiva de esta persona existen otras víctimas seguramente ya se va a poner a disposición del juez cautelar en el módulo policial de la Villa Primero de Mayo durante esta jornada la policía continúa realizando operativos en distintas partes de Santa Cruz con el objetivo de dar con las demás personas prófugas vamos a hablar ahora de la soya su producción está garantizada para la exportación y también para el consumo interno y esto pese a que se sembraron 100 mil hectáreas menos debido a las intensas lluvias la asociación de productores de oleaginosa y trigo aseguran que para este año se tiene la exportación del producto y para el consumo interno y hemos estado insistiendo en que para nosotros para los productores de soya es fundamental el tener un libre mercado hasta este momento se ha conseguido de que haya una aceptación no solamente por parte del gobierno sino por parte de todos los actores vale decir los industriales del aceite los productores de soya y los consumidores de los insumos que produce la industria aceitera que son harina de soya y bueno y para la población el aceite se han dado una situación climática anormal donde hemos tenido exceso de lluvias lo que ha provocado que no se pueda concluir la siembra de soya asimismo el vicepresidente de ANAPO Mauricio Humbold espera que para este año sea favorable para su sector para el consumo interno vale decir para abastecer a avicultores lecheros porcinocultores ganaderos por supuesto porque solamente se necesitan unas 600 mil toneladas para abastecer este requerimiento y nosotros producimos al año cerca de 3 millones exportar grano en el entendido que vamos a estar en un libre mercado en el entendido que la libre exportación de grano se va a dar lo que las industrias compren comprarán y lo que este se puede exportar se exportará a causa de las lluvias se han perdido 20 mil hectáreas de siembra que esto es un 10% que no afecta al sector clima agradable es lo que se registra a esta hora en la noche cruceña y vamos a revisar información internacional para revisar el contraste del clima en México donde las bajas temperaturas han provocado el congelamiento de estatuas precisamente en Ciudad de Juárez caballos de hielo en México las bajas temperaturas del invierno boreal congelaron el martes estas estatuas en Ciudad Juárez al norte del país la ciudad fronteriza con Estados Unidos ha alcanzado temperaturas de hasta menos 5 grados Celsius con sensación térmica de 10 bajo cero protección civil de la ciudad emitió una alerta amarilla y habilitó un albergue para resguardarse del frío mientras tanto las personas aprovechan para tomarse fotos y tener un recuerdo de las gélidas temperaturas bueno increíbles imágenes realmente que le parece el contraste en Santa Cruz un clima agradable en el norte del continente se está se está sufriendo así es también los Estados Unidos parte de Europa nosotros ya nos vamos como siempre muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía mañana muy temprano lo esperamos en la revista el día con más información muchas gracias permiso a un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.